¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Darkies, sean bienvenidos a un video más, en este caso el primer video de FIFA 18 El primer video de FIFA 18 que ya sale este 29, sí, ya sé que EA Access ya sacó, ya sacó este anticipadamente, ya lo sabemos como todos los años Pero oficialmente este 29, 29 de septiembre Lo primero que vamos a subir es exactamente como lo ven en el título, top 7 de las jóvenes promesas latinas Así como es, top 7 de las jóvenes promesas latinas para su modo carrera Para ver a quién les interesa adjudicar a estos jugadores, a quién les interesa poner en su plantilla en el modo carrera Que se ve muy interesante, posiblemente es el que más cambios tuvo, el modo que más cambios tuvo en este FIFA 18 El mejor sin duda alguna, espero, espero que así sea, hay que probar todavía el juego final, hay que verlo A ver qué tal, a ver qué nos parece Y por supuesto también vamos a tener un modo carrera con el Cruz Azul posiblemente Ahí lo vamos a estar calentando, lo vamos a estar haciendo después de que salga el juego final En el 29 de septiembre, posiblemente sea con el Cruz Azul de México Pero bueno, sin más preámbulo para no aburrirlos porque ya sé que hay personas que no están suscritas a este canal Y solamente lo están viendo por curiosidad y para tener un poquito más de información de qué jugadores jóvenes latinos poder tener en su equipo Así que les voy a dar, vamos a ver, por partes, vamos por partes Jóvenes latinos, como es el primero, este, quiero hacer de que, por ejemplo, no poner tres brasileños, tres argentinos Que es lo que más hay, ya lo sabemos Quiero poner uno de cada país, los mejorcitos de cada país Posiblemente sean los mejores de cada país en este FIFA 18 Y también poniendo en cuenta en la vida real Qué tal dar un poquito de aspectos para que también lo sigan en la vida real Ya que no solamente en el FIFA 18 lo pueden seguir, también en la vida real Para que vayan y lo sigan Pero bueno, empezamos Primero que nada tengo que decir también Que no está en un orden Simplemente es un top 7 No está en el orden Simplemente es tal cual así Al madrazo, aleatoriamente Y empezamos con el primero, Malcom Que puede jugar de extremo por derecha De MCO y de extremo por izquierda Tiene 20 años Su media es de 80 Y su potencial de 87 Juega en el Bordeaux Está valuado en 20.5 millones Es brasileño Es pierna izquierda Y tiene 4 de pierna mala Muy, muy bueno Sus puntos fuertes son el regate 84 Aceleración 86 Que es demasiado Pero, ojo Agilidad de 93 Y equilibrio de 84 Desgraciadamente no cuenta con su cara real Pero sin duda alguna es posiblemente el mejor de este top Junto con un defensa ahí central que tenemos Pero yo creo que Malcom va a ser espectacular en este FIFA Sin duda alguna Con tan solo 20 años en la vida real Lo que he podido ver de este jugador Que es impresionante Me encanta Me atrevo a decir que Que próximamente Si no es en diciembre O el próximo año Va a estar en uno de los equipos top del mundo En la vida real Cuenta con muchísima agilidad El golpeo con las dos piernas que tiene Es impresionante La velocidad es Impresionante también Igual que el dribbling que tiene Y es muy encarador No tiene miedo Y esos tipos de jugadores a mi me encantan No se lo pierdan de vista En el Bordeaux de Francia No se lo pierdan de vista El siguiente jugador es Druzy Ex River Play Juega de delantero centro Y de extremo por izquierda Tiene 21 años 77 de media Y 85 de potencial Juega en el Zenit de Zapetesburgo Como ya lo conocen 10.5 millones Es argentino Pierna derecha Y 3 de pierna mala Sus puntos fuertes son Pases cortos 81 Aceleración 84 Agilidad de 83 Ojo con esto Resistencia de 82 Es importante para este tipo de jugadores Que son habilidosos Son chaparrones Es este Es muy bueno Es muy bueno Que tener resistencia Y el 82 es impresionante Puede aguantarte un partido Y dos seguidos Sin ningún problema No cuenta tampoco Con el rostro real FIFA 18 Desgraciadamente FIFA sigue estancándose en eso Ni que mencionar Lo que pasó con Asensio Que pasó con todos ellos Ya lo conocemos Ya conocemos la historia de Asensio De Casemiro Lucas Vázquez Doblak Desgraciadamente FIFA sigue fallando En este aspecto En este aspecto Yo creo que es el único aspecto Donde PES O Prevolution Es prácticamente El ganón Pero bueno Los puntos fuertes En la vida real Es que es muy oportunista Realmente es demasiado oportunista Sabe crear espacios Es muy bueno Creando espacios Principalmente A tres cuartos De cancha En tres cuartos De cancha Es donde más aprovecho Esos espacios Debido a su velocidad Que es otro punto fuerte Realmente Síganlo en el El siguiente es un mexicano Orbelín Pineda Puede jugar De MC De MCO Y de MCD 21 años 75 de media 83 de potencial Juega en el Chivas de Guadalajara 6 millones Mexicano Derecho Y cuatro de pierna mala Muy muy bueno Creo que en el FIFA anterior Tenía tres de pierna mala Este lo probé en el FIFA anterior Y Impresionante Impresionante Y más que es demasiado barato Pueden jugar Pueden ponerlo para equipos De media tabla Por ejemplo En Inglaterra En el Badermund Por ejemplo Por ejemplo Pueden llevarlo a Leverkusen De Alemania Este Equipos como Como el El Génova De Italia Equipos como el Valencia También puede llegar De España Es muy muy bueno Sus puntos fuertes Aceleración 85 Velocidad 87 Agilidad De 85 Y resistencia De 88 Como dije La resistencia En el FIFA Es vital Y tiene 88 O sea Muy muy bueno No hay cara real Tampoco FIFA 18 Por favor Y es por Vida real Agilidoso Genera Muy buenos espacios Es inteligente Para el contragolpe Muy inteligente Para el contragolpe Y bueno Nos vamos con El siguiente Nos vamos con El siguiente jugador Que es Marcelo Sarachi Lateral Por izquierda Este jugador Me encanta Este jugador No lo conocí En la vida real Tengo que hacer Una pausa No lo conocí En la vida real Tuve que ver Algunos videos Para poder saber Más o menos En la vida real Que tal Me encantó Me encantó Simplemente Pinta para ser Uno de los mejores Laterales izquierdos Del mundo En unos 2 o 3 años Tiene tan solo 19 años 70 de medio 85 de potencial Juega en el River Plate 2.4 millones Es uruguayo Es izquierdo Y tiene 3 de pierna mala Pero hacer defensa Prácticamente Pues no importa mucho Sus puntos fuertes Son precisión De cabeza Son 75 Resistencia Con 75 Agilidad Con 74 Y colocación Con 73 Desgraciadamente Tampoco cuenta Con su cara Real Posiblemente Las medias En sus puntos fuertes No sean mucho Esperemos que vaya Muy bien En el FIFA Así como en la vida real Lo vi muy bien Sus puntos fuertes Pueden ser Que llega muy bien Al línea de fondo Demasiado bien Realmente parece un Marcelo Que defiende un poquito Más de lo que ataca Toca mucho El área Demasiado El área Tiene mucho gol Y tiene una zurda Impresionante Al menos lo que pude ver Tiene una zurda Impresionante No se pierda Néstor Uruguayo Tanto en la vida real Como en el FIFA Tienen que probarlo Nos vamos con el siguiente Que si bien No es como tal Latino Pero pues es un país Que por lo regular Se incluye En este tipo De En este tipo De tops En este tipo De estadísticas Como latinoamericanos Nos vamos con Tyler Adams Que puede jugar De MCD Y como carguilero Por derecha 18 años 66 de media Y 82 de potencial Creo que es el que más crece En este top Juegan el New Red Bulls De Estados Unidos 1.1 millones Es derecho Y tiene 3 De pierna mala Sus puntos fuertes Es equilibrio 86 Salto 82 Agilidad 78 Y velocidad 78 Tampoco tiene cara real Y pues Creo que es todo lo que le puedo decir Realmente no encontré mucho De ese jugador Bueno nos vamos con Otro jugador El número 6 Fariñez Escúchenlo bien Fariñez Es portero Tiene 19 años 73 de media 87 de potencial Jugador libre Porque no No cuenta FIFA Desgraciadamente Con su liga Pero es jugador libre Lo pueden encontrar ahí Es venezolano Y sus puntos fuertes Son estiradas 73 Colocación 74 Reflejos 77 Y salto 72 Pero ojo Media 73 Y potencial Media 73 Y potencial 87 Recuerden eso No tiene cara Oficial No tengo nada más Que decirle Y nos vamos con el siguiente Que es posiblemente El mejor De este top Sin duda alguna Después de Malcom Posiblemente Y que posiblemente En el FIFA Dijo muchas veces Posiblemente En el FIFA 17 Ya haya estado Pero tenía que ponerlo Tenía que ponerlo Es Davinson Sánchez Central 21 años 81 de media 88 de potencial Juega en el Tottenham Apenas transferido 20.5 millones Es colombiano Derecho Y 3 de pierna Mala Sus puntos fuertes Son fuerza 86 Agresividad 85 Entrada 85 Y robos 82 No cuenta con su cara real Otra vez FIFA No puede ser Este jugador Ya lo debería tener Y en la vida real Es muy fuerte Es veloz Y es corpulento Tienen que seguirlo Posiblemente Está compitiendo Contra los mejores centrales Del mundo Pero ahí en el Tottenham De repente le van a dar La oportunidad Y hay que seguirlo Y bueno señores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así denle like Compartan por favor el video Suscríbanse Si les gustó Y pronto En modo carrera Con el Cruz Azul Y no se pierdan los datos De FIFA 18 Vamos a tener jóvenes Promesas europeas Vamos a tener también Proposiciones Y vamos a tener posiblemente Equipos que puedas agarrar Para tu modo carrera En este FIFA 18 Espero que les haya gustado Hasta aquí Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!